Muy bien, señor. De acuerdo. Es un honor verte de nuevo, mi Zane. Te voy a comprar, literalmente, cuatro de hierro. Gente, ¿qué? ¿Queréis que hagamos el set a dos manos? Tenemos que ir al planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Dos ancestrales, concretamente. ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¡Ah, bueno! Pero este te juego. Este me preocupa menos. Ven para acá. Ven para acá. Ven, ven. No debió hacer eso, no debió hacer eso. ¡Todos contra el dragón! ¿Qué recuerdo escondo? No, estábamos. No, estábamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo que los rebeldes suelen olvidar es que es el imperio el que mantiene al dominio alejado de Skyrim. No, 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 no. No, 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 no. Porque tú imagínate tener un mercader aquí, que tienes toda la zona de función, toda la zona de tal, tienes aquí la zona de encantamientos. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vamos a ir haciendo misiones. Vamos a hacer limpieza. Y encima lo que hacemos es limpieza de misiones, completamos el mapa. Que bueno, toda la parte norte la tenemos casi completa. Exceptuando alguna zona concreta. Vamos a hacer limpieza. Vamos a hacer limpieza. Vale. Vale. de aquí a soledad creo que no tengo nada creo ¡Gracias! ¡Vale! Vamos a cargar el arma, que he pillado nuevas... Para este concreto, creo que para este... ¿Ves? ¡Vale! Vamos a pasar por Mortali... Que por cierto... O sea, que por cierto, con la build que tenemos podemos farmear literalmente a base de una mano. Porque en cuanto llegamos al 100, lo podemos resetear y aún así hacemos mucho daño. No debes jugar con fuego, ya lo sabes. Ah, fuck. Ey... Notita. Notita. Ah. ¿Sí? Que sea rápido. Si necesitas... Jorgen y yo trabajamos mucho y sin parar. Mortal es importante para los dos. Me inicié en esta ocupación cuando era niña. Una de las sanadoras del templo que pasaron por aquí, en un peregrinaje, me enseñó lo más elemental. Llevaba un libro consigo, Canción de los alquimistas, que leí una y otra vez. Echo de menos tener un ejemplar. ¿En serio? Te enseñaré encantada algunas cosas sobre hierbas si encuentras el libro. No, no. Bueno, a veces. Pero ese no es el problema. Es solo que a menudo no tengo nada que hacer y entonces tiendo a... a probar cosas. No suelen funcionar, pero yo sigo experimentando. Esa es la actitud, joder. Y cuando me doy cuenta resulta que he agotado casi todo lo que tenía en mis reservas. Creo que puedo enseñarte un par de cosas. No tengo muchos clientes, pero eso me deja tiempo para ir probando cosas. Es decir, que el mapa parece enorme, pero te lo recorres a patas bastante rápido, eh. Lo veréis con un montón de cosas. Lo veréis. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Buenas, toni. Pues hemos terminado la campaña imperial. Ventalia ha caído ante el imperio. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí Perdí mi yelmo en una de las antiguas cuevas